Bueno, intentan un metador que no sabe cuánto, porque lo intento todas las veces que se mutea el mismo, así que todo. Esto es el Midnight Sky Petal Plane. Aquí se cogen la entrada a las cuerdas, eh. Y la misa ahí abajo, que son grandositos. Son negros de cuerpo y perros. Hay que matar 5, no te valen los 8 que ha golpeado a otras personas. Tenemos los que son amarillos para ti. No pego, porque yo no las puedo echar y las estropeo de acuerdo a las demás. Estos bichos se van a ver de esas secadas. Llega un momento que las secadas... Pega un golpe de aria, los mata todo. Y hay que matarlas. Y coger el huevo y tal. El huevo parece que es un rival. Gracias por lo digno. Muy bien, gracias. Cuando aprendes huevo, pues hay un parecito de bichos. Un bicho grande, como estos bichos. O una seta como la azul esa, pero entorada. Solo es un golpe y tiene la barra de agrolarima que se ve. Y puede salir de ahí a matar a todos. Vale. 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 Vamos a ver si nos cambia el departillo. 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 Y como fin de semana Salen dos cofres en lugar de uno Viernes a domingo Doble No preguntes Ante frases como esa Mejor no preguntes No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Una flor No la planta Una flor Una flor Y vamos a ver Ah, tiene chance que tengo un quesito naranja Ojalá Ojalá Bueno, vamos a abrir Un quesito malo Bloque de defensa de engarambes Este es un sistema Lo... Fuera No, no, soy un parada No 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 Si no, se me tropea la fresa, ¿sabes? Si Y entro cerca Aquí las verdes Cuando entras en el queso 4 Cambias aquí las amarillas Los quesos Y las verdes de los twister y los azura Para abrir cada uno de estos 10 procesos finger y 2 monestones Son 10 recetas, ¿qué pasó? ¿Qué dices? Vamos a ver Magma, sí que ha salido 5 es el agujero de la valla Ahí está Ahí está Ahí se va a quedar esta vez Las mire ¿Cómo va? Vamos a ver Vamos a ver La mire Me espanea Pues no Es una mala suerte En fin Vamos 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 Ya vamos Me parece que pega mucho mejor a mí Pero Este no Siento jugador Que es una calzada Parqueiro Es más ¿Qué es te dao? You cannot do that Sacamos cuadro de puñera Ego Y luego lo muerto Aquí las cosas de una luna ¿Ese otro de la persona es el de esta? No sé, no parece No he escuchado el salido Que lo mata de un guapo igual que la La aceptadora, eh Estoy en el cerdo Y no hay ninguna más que en el mapa ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me hagan allá abajo? ¿En el cerdo? ¿Dónde? ¿En el campamento? Lo que hay que abordar ¿Pero dónde sale? Porque yo no sé nunca dónde buscarlo O sea, tampoco sale calavera en el mapa Ni nada, pues tira, que asco O sea, no lo voy a pillar nunca para verlo Bueno, no me lo dejo Siempre pasa Siempre pasa No, no sé, no sé Yo creo que os dejo O sea, no mora y 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